Muy buenas a todos muchachos y bienvenidos a esta serie de video Y hoy nos toca ingeniería Ay ingeniería, ingeniería, ingeniería Esta expansión la tenemos bien divertida muchachos Cuando aprendemos ingeniería lo primero que nos encontraremos es escarbar entre la chatarra Así que usaremos el componente montón de chatarra oxidada que lo encontraremos en tesoros por todo Casalgar O también podemos desarmar prototipos irreconocibles o algunos artilugios que te encuentres entre la chatarra Entonces escarparemos 5 montones de chatarra en busca de partes útiles, basura, dispositivos, prototipos, diferente tipo de cosas O sea de todo va a salir ahí Así que esto ya dependiendo mucho de la suerte de cada persona Otro dato que quiero mencionar de una vez y es bastante importante Es que una vez al día con 25 montones de chatarra tendremos la opción de inventar Aquí tendremos la oportunidad de aprender una receta por día Estimosamente tuve muy mala suerte y me salió un prototipo irreconocible Pero no hay problema estos prototipos también son muy importantes Porque en el apartado de desarmar podremos poner acá estos prototipos y nos saldrán chatarra con notas escritas con prisa Que cuando organizamos 5 de estos papelitos nos darán ideas organizadas inteligentes Aquí tendremos la posibilidad de escoger una receta de entre 3 Tienes que leer muy detenidamente para saber qué es lo que quieres Porque cada ingeniero tendrá un camino totalmente diferente A los demás porque en esta profesión jugaremos muchísimo con la suerte En mi caso muchachos a mi me salió la montura al primer intento Entonces tenemos la diaria para aprender algunas invenciones nuevas o prototipos sin reconocer Luego buscando chatarra podemos conseguir artilugios, prototipos y un poco de basura Y desarmando estos artilugios podemos conseguir estas notas organizadas inteligentemente Para escoger uno de tres esquemas para una nueva receta Otra forma de aprender recetas es usando los prototipos En este caso me salió el prototipo inyector de salud Cuando lo uso aprenderé este modo de artilugio Si jugaste Pandaria Remix sabrás que en algunas piezas de equipamiento tenían una ranura de artilugio Pues pasa lo mismo con ingeniería Tendremos tanto equipo PvE como PvP con esta ranura de artilugio Yo supongo que la gente usará más las muñecas que la cabeza Porque esa parte la dejarán para el tier de la temporada Para poder subir la profesión a nivel 25 la forma más rápida de hacerlo es haciendo piezas Aquí usaremos materiales de recolección u otras profesiones para poder fabricar estas diferentes piezas Una vez llegues a nivel 25 tendremos nuestra rama de especialización Antes de mencionar cada una de las ramas Ten en cuenta que esto va a depender de qué tipo de recetas tengas tú desbloqueadas Porque no vas a desbloquear una rama sabiendo que tienes más recetas de otra rama, ¿no? Pero bueno, yo te lo dejo eso a tu criterio Como primera rama tenemos equipo elaborado Acá como su nombre lo indica nos enfocaremos en fabricar equipo de mayor calidad Aparte de eso potenciaremos muchísimo la habilidad en cuanto a herramientas de profesión Y armaduras y brazales Más abajo está caos calibrado y necesidad del inventor Acá dependerá mucho de lo que tú quieras desbloquear Primero, caos calibrados nos aumentará la habilidad cuando fabricamos armas de fuego y brazales Lo bueno es que tenemos los cuatro tipos de armadura ¿A qué me refiero con esto? Tenemos brazales y cascos de tela, cuero, mallas y placas Así que no importa tu personaje Puedes fabricar el que te corresponda para usarlo con el artilugio Más abajo de caos calibrado tenemos ya sus subramas Armas de fuego y brazales Obviamente si te interesan las armas de fuego pues desbloqueas las armas de fuego Si no, pues espérate y ahorra esos puntos de conocimiento Y en cuanto a brazaletes, si gastas puntos aquí tendremos una mayor calidad De fabricación, aparte de eso también desbloquearemos los componentes de retoque En cuanto a necesidades del inventor Aquí aumentaremos las gafas y equipamiento de profesiones Lo mismo que con caos calibrado Tendremos gafas de todos los tipos de armadura Y potenciaremos muchísimo la habilidad para fabricar herramientas de profesión A una calidad alta Pasando a la segunda rama de especialización Tenemos dispositivos Aquí tendremos muchísima habilidad En cuanto a las granadas explosivas y artilugios que creamos Aparte que nos subirá muchísimo Muchísimo, muchísimo la fabricación múltiple Con inventiva y habilidad de estos mismos Dependiendo de qué tipo de recetas tengas O te interesen Escogerás una u otra En explosivos Mejoraremos mucho la habilidad En la creación de estas pociones detonantes ¿Qué son las pociones detonantes? Estas, cuando las lanzamos Explotarán y aumentarán Dependiendo del beneficio A 5 aliados en un área de efecto Y haciendo daño a los enemigos Bastante interesante esto Para las piedras míticas O raids Por ahora solo contamos con 3 tipos de pociones detonantes Una nos aumenta estadísticas principales Otra recibiremos más sanación Y la otra simplemente nos aumentará la velocidad de movimiento Pasando a artilugios Acá potenciaremos mucho la habilidad Y la calidad de los dispositivos También evitaremos muchísimo Que fallen o exploten Estos artilugios Yo la verdad te dejo Que tú mismo veas Y explores los diferentes tipos de dispositivos Porque hay muchos Y son muy interesantes Que nos ayudarán tanto en el combate Como en utilidades para nosotros mismos Y para los demás Pasando a la última rama de especialización Tenemos invenciones Creo que esta va a ser la rama Que subamos por defecto Porque aquí Potenciaremos muchísimo La habilidad en general De las recetas de ingeniería Con invenciones Aparte de eso En chatarrero Nos aumentará la inventiva De todas las recetas Y tendremos la posibilidad De encontrar juguetes de ingeniería De las Islas Dragón Aparte de eso Cuando gastemos 30 puntos Encontraremos artilugios De la expansión pasada De las Islas Dragón Que se van a modificar Para que puedan ser usadas En esta expansión En la de War Within En ingenioso Reducirá el costo De la concentración en general De las fabricaciones de ingeniería Aparte de eso Nos va a dar un megabus De fabricación múltiple Ingenio Y inventiva En 150 puntos Por 12 horas Cuando usemos inventar En piezas Tenemos algo Súper súper importante Y es que si desbloqueamos El primer punto Tendremos la posibilidad De recuperar componentes Que sirven para la montura Cuando revolvemos partes ¿Qué es revolver? Pues vas a coger 5 piezas de ingeniería Y las vas a convertir En chatarra Tuercas Y otros componentes Para crear la montura Y de una vez te digo Bien complicado Conseguir estos materiales Para esa montura Estuve revolviendo Muchos materiales Y no saqué Prácticamente Nada Oye Tuercas abundantes Necesitamos 1000 Y apenas con 48 Oye Dos flujitos Ahí no más Y un conversor Cataclísmico Y necesitamos Una cantidad De abismal De estos materiales Increíbles Muy pero muy Demorado en conseguir Estos materiales Así que Cuidado con ilusionarte Si sacas este esquema Al principio De la expansión Pasando a los engranajes Estos son el componente Para darle estadísticas A las gafas O a los brazales Dependiendo de lo que necesites Por ejemplo Tengo estos puños Destartalados Y quiero que tengan celeridad Aparte de eso De ponerle El seguro Por si algún Artilugio mío Explota Y no me haga daño En fin Los fabrico Y ahora tengo Mis puños Destartalados Con celeridad Viendo los engranajes Ya dependiendo Que tipo de engranaje Tú necesitas Vas a usar uno U otro O sea que vas a aumentar Puntos en uno O en otro En resumen muchachos La profesión Va a depender mucho De que tipo de recetas Consigas Ya sea por Inventar Excavar Excavar O en esquemas Si te comienzan A salir Armas Armaduras O bueno Los brazales Y las gafas Más las herramientas De profesión Equipo elaborado Va a ser tu rama De especialización O si te salen Pociones explosivas Más dispositivos Y artilugios La rama de dispositivos Te va a servir bastante Pero si quieres irte Por lo seguro Y no sabes Que camino escoger O tienes muchas recetas De todos tipos Que es difícil saber A donde te quieras enfocar La rama de invenciones Te hará un boost En general Para todas tus recetas Y creo que esta Será la primera En subir Pero yo ignoraría Los engranajes Eso si No gastaría puntos ahí A no ser de que sea Totalmente necesario Muchachos Si te sirvió esta información Déjate una manito arriba Coméntame lo que piensas De ingeniería Y como siempre Te mando un abracito Y nos vemos En otro video Hasta luego